Bien amigos, a las 12 con 37, 12 con 37, a esta hora estamos ya enlazados con Juan Sheput, analista político. Vamos a conversar con él sobre algunos temas de interés nacional. Le damos las buenas tardes de este Canal 21, Juan Caio. Muy buenas tardes, Boris. Es un placer nuevamente conversar contigo. Juan Sheput, quisiéramos saber su opinión sobre lo que ya anunció el presidente del Consejo de Ministros, que va a insistir esta semana en presentar la solicitud de confianza ante el Parlamento. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, eso es simplemente provocador. Pues se sabe que ese pedido de confianza es absolutamente antirreglamentario. El propio reglamento del Congreso señala que los pedidos de confianza no se hacen, en primer lugar, a través de una solicitud o de un oficio como él lo hizo. Y luego, si se va a presentar en el Pleno del Congreso a plantearlo, pues debe saber de que ya el Parlamento le señaló de que es un elemento completamente inconstitucional, ya que es un atributo exclusivo y excluyente del Parlamento hacer modificaciones a la Carta Magna. Entonces, el señor está provocando, y lo hace porque lamentablemente al frente tiene un Parlamento endeble, que a lo mucho se limita a exhortarle al Premier que renuncie, cuando debió ser censurado en su momento. Y lo que yo veo es que ellos están buscando generar una controversia, un enfrentamiento en ese fin de semana, lo cual, junto con la marcha, que desde mi punto de vista es errónea por la fecha del 20 de noviembre que se está planteando, le van a dar los elementos a la OEA como para que puedan decir de que en el Perú hay elementos conflictivos que obligan a un diálogo. Entonces, espero yo que desde el Parlamento haya una respuesta contundente al Premier, señalándole que no es posible que haga un pedido sobre algo que no tiene un final constitucional. Otro tema importante político esta semana que ha terminado es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha presentado una denuncia contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. ¿Cree usted que de verdad se ha configurado traición a la patria en las declaraciones que hizo Pedro Castillo al periodista mexicano? No, yo creo que las declaraciones al periodista mexicano, a Fernando del Rincón, obedecían retrospectivamente a declaraciones que el presidente dio en su momento en el ámbito de una visita en el país de Bolivia y que también corroboró en su momento a Vladimir Serrón. Eso es lo que constituye el elemento de traición a la patria desde el momento que se quiere ceder territorio sin que haya de por medio un respeto por la soberanía. Ahora, la forma como se ha manejado el tema, desde el punto de vista político, también considero que ingresa en el terreno del error, ¿no? Pues se va a ver este jueves en la comisión permanente, va a acudir el presidente de la República, luego va a tener que haber una votación allí. Creo que hay una especie de aceleración en los parlamentarios por tratar que se destituya al presidente a través de la suspensión, perdón, que se le suspenda el ejercicio del cargo, porque están buscando que asuma Dina Boluarte. Si el Congreso realmente estuviera interesado en sacar del poder a Pedro Castillo, debería de empezar por destituir a Dina Boluarte, que es la persona sobre la cual recae un informe de la Contraloría y que, por lo tanto, no hay mayor trámite respecto a eso para su destitución. Aparte que hay antecedentes. Uno cercano, el del alcalde Muñoz, alcalde de la ciudad de Libra. Entonces, en ese caso específico, el Parlamento viene dilatando la resolución respectiva. Si acusa o no acusa, está en manos de un congresista, Edgar Reymundo, que es de las filas de la señora Dina Boluarte y que, por lo tanto, se ha dedicado a dilatar el informe respectivo y el Parlamento no exige ni prontitud, ni aceleración, ni nada por el estilo. Por eso es que creo yo que, al final, ese tema de la denuncia constitucional por traición a la patria simplemente obedece al deseo de algunos de querer sacar del poder al presidente de la República para que recaiga en Dina Boluarte la presidencia y, de esa manera, puedan permanecer en sus cargos hasta el 2026 sin que haya de por medio elecciones generales. Ambas cosas deberían y podían haberse hecho en paralelo, pero el Congreso no ha procedido así. Juan Cheput, el diario El Comercio, el día de hoy, entre otras cosas, en su primera plana, publica una encuesta del Comercio que da un dato. El 54% cree que apoyo de bancadas a Castillo es por cuotas de poder. ¿Está usted en ese 54% que cree eso? Por supuesto. Desde el 2 de agosto del año pasado, cuando señalé que el Congreso no debía otorgarle la confianza al gabinete de Guido Bellido y que si lo hacía, pues simplemente se estaba convirtiendo en un Parlamento funcional a Pedro Castillo. Acá definitivamente hay un grupo de parlamentarios, si no todos, que están apostando a quedarse hasta el 2026 sin que les importe el país. Yo creo que ese porcentaje que presenta el diario Comercio es pequeño. Aún más, yo he señalado que este Parlamento es funcional al presidente de la República y a su gobierno y que nunca sería cerrado por Pedro Castillo. Y no sería cerrado por una sencilla razón. Tendría que convocar a elecciones. Y si convoca elecciones, los niños se irían a su casa y también los topos y también aquellos que juegan a la política, que creen que la política es solo redes sociales. Y más bien serviría para que ingresen otros tipos de parlamentarios con mayor experiencia, que no permitirían que este señor esté ni una semana en el cargo. Entonces, como eso no le conviene al presidente de la República, pues juega a asustarlos, a mantenerlo permanentemente en un estado de enfrentamiento, de polarización. Pero no creo yo de ninguna manera que esté en la mente de Pedro Castillo disolverlo al Parlamento porque él es completamente funcional. Y desde el Parlamento, todas aquellas personas que están hipotecadas, que han comprado sus camionetones, que están llenos de deudas, que están felices con los beneficios que obtienen del Congreso y que no les importa al país, pues simplemente han apostado por quedarse hasta el 2026. Como siempre, a Juan Cheput, muy agradecido a este Canal 21 Huancayo por sus aportes muy importantes a este programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Hasta pronto. Hemos conversado con Juan Cheput, analista político, ha sido también ministro de nuestro país en algunas oportunidades. Dos temas importantes, ¿no? Este, el de la insistencia del presidente del Consejo de Ministros por presentar una solicitud de confianza. Y el otro, esto que se viene impulsando, acusar al presidente Castillo por traición a la patria.